¿Qué es la reunión de Segovia? ¿Qué es la dinámica común de trabajo? Nos reuniremos más veces cuantas haga falta. Y hablamos de los temas esenciales que tiene la ciudad pendientes con otras administraciones donde habrá que sumar fuerzas para conseguir desbloquear ciertos temas. Quiero que todos cooperemos en beneficio de Segovia, cada uno que aporte lo que pueda. Evidentemente, él podrá a nivel de partido hacer las gestiones que crea oportuna, pero desde luego desde la Alcaldía de Segovia se va a liderar los encuentros que habrá con diferentes instituciones. Esperemos que próximamente. No, todavía no la hay, pero yo pido un poco de tiempo porque habrá recibido hace nada la carta y tenemos el periodo vacacional. Yo tengo una buena impresión, pero vamos a esperar a tener respuesta de quién tiene que darle. Fue una toma de contacto mínima porque fue una reunión de cortesía institucional, de salutaciones y amena. Y sí que hablamos de que ese tema es el que hay pendiente sobre la mesa, el inminente para abordar y demás, pero no nos metimos en arena, en detalle. No era el momento. Pues han sido en perfecta sintonía, cordialidad y luego ya veremos en qué se materializa todo esto en el futuro, pero el primer encuentro tiene que ser así. Estamos hablando de un primer contacto que viene dado por la cortesía institucional. Es el ritual del que llega un cargo público y la impresión es buena. Ahora mismo hay cordialidad. Luego, yo soy una persona que valora más los hechos que las palmaditas en la espalda, así que con el tiempo veremos en qué se materializa todo esto. ¡Gracias!